mi gente hermosa de washington state esta es la fruta ya llegó el día de piscar un saludo a toda la gente que me sigue en youtube bien esta maravilla que hace la naturaleza esta es otra variedad vean qué hermosura sonido yo ya no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video